Buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Raúl Santoyo. Regresamos ahora sí que a las andadas otra vez a sacar estos videos informativos para todos ustedes. Prácticamente nos detuvimos a finales del mes de julio con esta reactivación económica que poquito a poquito va avanzando. Pues en julio, agosto, septiembre, ya casi acabando septiembre, pues reiniciamos otra vez nuestra serie de pláticas sobre aspectos relacionados con los centros de datos. Les agradezco mucho su presencia. Son tiempos diferentes. Hace seis meses, ya hace más de seis meses que regresamos. Bueno, que ahora sí que nos entramos en cuarentena. Y bueno, nuestro primer seminario que hicimos hace seis meses trató sobre cómo atender el asunto de COVID para centros de datos. Y bueno, creo que pues dado ya el conocimiento, pues la experiencia de vivir en cuarentena, de ya salir con el curvo de bocas, de cuidarnos, vale la pena volver a revisar esos planteamientos que hicimos hace seis meses. Y de hecho, estamos invitando a José Bacalbo, que es el director de EPI para América Latina, que nos acompañe en una especie de presentación mesa redonda para platicar un poquito las experiencias ya seis meses después de haber pasado por el COVID. Y bueno, ese será nuestro siguiente evento. Los invitamos para el día miércoles. José Bacalbo de EPI estará con nosotros. Y bueno, el día de hoy vamos a platicarles, pues, de lo que estuvimos haciendo en estos dos meses. Hemos estado trabajando, atendiendo a nuestros clientes y pues desarrollando, pues, tecnologías y entendiendo hacia dónde va este mercado, ¿no? No, déjenme apagar aquí mi... Perdón. Entonces ya aquí creo que todos están... Sí, todos están viendo mi pantalla. Bueno, la otra es agarrar otra vez el ritmo. Entonces, ¿qué vamos a platicar el día de hoy? El día de hoy vamos a platicar sobre contenedores prefabricados que estamos haciendo en Texar y que le hemos puesto el nombre de Volta. Ahorita vamos a ver de dónde salió ese nombre de Volta. Acorda, alguno ya les viene a la mente, pero lo platicaremos en nuestra presentación. Entonces, de nuevo, agradezco su presencia. Y bueno, ¿quiénes somos nosotros? Para aquellos que son nuevos, agradezco. Tenemos visitantes ahorita de Bolivia, de Guatemala, de Colombia. Les agradezco su presencia. Bueno, Texar es una empresa 100% mexicana especializada en el diseño, construcción, consultoría, mantenimiento y gestión de centros de datos. Tenemos gente certificada tanto por Uptime, como por Icrea, como por EPI, pues para lo que es el diseño, construcción y operación de lo que es este centro de datos. Tenemos, este año cumplimos 20 años de estar en el mercado desarrollando infraestructura de centro de datos. Somos una empresa innovadora, quiero decirlo. Tenemos certificados por parte de la Secretaría de Economía como empresa altamente innovadora. Hemos tenido apoyo de Conacyt para el diseño de tecnología para lo que son centros de cómputo. Y bueno, seguimos adelante con todo esto. Y hoy les vamos a presentar lo que hemos desarrollado para este mercado latinoamericano. ¿De dónde venimos? Si se meten a nuestro canal de YouTube, podrán encontrar más de 20, 25 videos que desarrollamos durante estos primeros tres meses de la pandemia, en donde hablamos sobre las recomendaciones de los diferentes estándares o guías para el diseño de centros de datos, como el ANCITIA 942, el Icrea, el Uptime, cómo selecciona un centro de datos, comparativos entre ellas, diferencias entre centros de datos. Voy a retomar un poco algunos slides de varias de esas presentaciones para el día de hoy, para al final llegar a lo que es presentarles los tres modelos, bueno, tres tamaños de modelos que tenemos para data centers en contenedor. Bueno, tenemos el data center tradicional. Y bueno, para esto voy a empezar con una serie de definiciones, que de alguna forma, después de revisarlas, vuelven a ser válidas, surge en el punto número dos de Collocation on Cloud, un nuevo concepto que estoy viendo, que está ocurriendo ahorita, muy en concreto en la parte de la República Mexicana de México, pues dado las condiciones que vamos viviendo, ¿no? Durante esta pandemia, pues aprendimos de que tener mucha gente en un solo lugar construyendo, también ya se está volviendo complicado, porque hay una serie de protocolos adicionales que se deben de poner, pues para verificar la correcta salud de las personas que están trabajando. Y qué pasa cuando una de ellas resulta positiva en esta parte del COVID, pues generalmente implica un cambio de todo el equipo, ¿no? Entonces eso trae retos adicionales. Y bueno, esos retos adicionales, ¿cómo se compensan? Y ¿cómo vamos a empezar a usar esas nuevas ponderaciones para determinar qué va a ser lo más conveniente a nivel de adquisición de un centro de datos, no? Entonces, para esto, pues empezaríamos con las definiciones de un data center tradicional. Y yo creo que la primera definición que veo yo, que todos los data centers tradicionales son distintos. O sea, no hay ninguno que siga un patrón, un estándar. Y creo que esa es la gran diferencia. El centro de datos tradicional que va uno es diferente, ¿no? Las puertas, la ubicación, la orientación, cómo está todo. O sea, no hay, no siguen un estándar único, un diseño predefinido, ¿no? En este tipo de centros de datos, pues encontramos generalmente los aires perimetrales. En algunos de ellos ya encontramos aires de tipo enrobo en fila, cuando se tienen puntos calientes. Usualmente estos centros de datos no tienen el concepto de pasillos fríos o pasillos calientes, salvo que sean ya de la última generación. Pero vamos a decir que no están del todo definidos y no están marcados. O sea, no están delimitados como tal, como pasillos fríos contenidos o pasillos calientes contenidos. Usualmente se estima que el consumo de estos gabinetes, de estos cada rack, anda inferior a los 3 kilowatts. De hecho, anda entre 1 y 2 kilowatts. La eficiencia realmente no es un punto importante que se consideró al momento de hacerlos, de tenerlos. Y este centro de datos se buscó como un área específica como para colocar los centros de datos. O sea, que estuviera de alguna forma en un ambiente, vamos a decir, controlado, adecuado. Y yo creo que le pararía hasta ahí, con una calidad de energía eléctrica y una disponibilidad de energía eléctrica para que no haya cortes de la operación. Esto generalmente se pone dentro de un edificio. Y el tiempo de implementación de estas soluciones puede tomar de 4 a 18 meses, dependiendo qué tan sofisticado se quiera hacer la ingeniería, qué tanto detalle. Pero sí toma un tiempo porque estamos hablando que es un centro de datos que tiene que hacerse a la medida de esas ubicaciones, a las alturas, a los techos, etcétera, etcétera. El otro, el siguiente modelo ya, ya cuando veamos un centro de datos modular, pues ya empezamos a ver que tiene una cierta estructura. Ya no es tan libre como en el data center tradicional. Y en este caso, pues estamos hablando que los diálogos modulares todos empiezan a ser iguales, tienen el mismo concepto y distintos tamaños y acabados, ¿no? Entonces aquí el ejemplo que me viene de inmediato a la mente, pues serían las hamburguesas, ¿no? O sea, si tenemos McDonald's, Carl Juniors, Chas y bueno, Wendy's, todos son hamburguesas estrictamente, todos son iguales en formato. Pero bueno, los sabores, los ingredientes, cómo se apilan, cómo se cocinan, etcétera, etcétera, ya empieza a dar la diferente de sabor. Pero en principio, si la pusiéramos y sin ninguna envoltura, a veces sería difícil distinguirla. Estamos hablando entonces que ya hay una cierta estandarización, que creo que es la palabra clave y que pone los centros de datos modulares en este nuevo aspecto, ¿no? En este tipo de centros de datos modulares, generalmente ya el enfriamiento es in row y por lo tanto la capacidad de enfriamiento que puede llegar a tener por gabinete, pues es hasta de 15, 20 kilowatts por gabinete. Ya en este tipo de soluciones ya viene de fábrica una contención de pasillo frío, pasillo caliente, inclusive pueden ser los dos al mismo tiempo. Y la idea es garantizar que hay una diferencia de temperatura importante entre el pasillo frío y el pasillo caliente para garantizar una máxima eficiencia en el uso de los aires y con eso, pues reducir lo que es el consumo de energía eléctrica, ¿no? Que uno de los elementos, pues que consume en demasía es la parte de energía eléctrica, ¿no? Y aquí quiero traer a colación, no traigo un slide, pero tres elementos que integran lo que es el costo, el famoso TCO, que últimamente me lo han estado comentando, de un centro de datos, ¿no? Un centro de datos, vamos a decir que tiene tres grandes componentes de inversión. Primero es la construcción propia del centro de datos, es el costo de fabricarlo, de hacerlo, de ponerlo, de armarlo, ese es uno. Primero, después tenemos todo lo que es la parte del consumo de energía eléctrica que va a implicar tener prendido y operando este centro de datos. Y tercero son el costo de las telecomunicaciones, pues los enlaces, parte de la seguridad, los ruteadores, mantener eso desde el punto de vista de telecomunicaciones operando. Si lo vemos así rápidamente, de manera sencilla, estamos hablando de que cada uno, a lo largo de 10 años, cada uno se va a llevar un tercio de la inversión total que se va a pagar por ese centro de datos, se lo va a llevar un tercio, se lo va a llevar la construcción, un tercio se lo va a llevar la energía eléctrica, y un tercio se le va a llevar las telecomunicaciones. Aquí no estoy metiendo el software ni los servidores, estoy hablando únicamente de la parte de infraestructura. Entonces, es esta regla de tres, un tercio, un tercio, un tercio. Entonces, aquí algo que es importante, que a veces no se toma muy en cuenta en el TCO, es esta parte de escoger la tecnología que me permita modificar el comportamiento de uno de estos dos. Y en la parte de telecomunicaciones, la infraestructura no la va a poder modificar, o sea, estamos hablando que soporta los servidores, los routers, las fibras, pero lo que sí podemos modificar con una buena decisión en la parte de diseño, es el consumo de energía eléctrica, ¿no? Y una de las medidas que se generaron ya hace prácticamente 10 años, o un poquito más, es el PUE, ¿no? Hay mucha discusión sobre el PUE, es el Power Usage Efficiency, es la eficiencia del uso de la energía, en donde es una relación entre cuánto estoy metiendo en el centro de datos y cuánto realmente está utilizando los servidores para generar trabajo. Y generar trabajo es generar una operación que genera un negocio, ¿no? Entonces, estamos hablando que un PUE de dos quiere decir que si yo meto el 100% de energía, el 50% lo va a usar el servidor y el 50% lo estoy utilizando para prender esos UPS, esos SIDES, esos transformadores, todo eso. Entonces, estamos hablando que realmente del 100%, 50% de ese dos, o sea, un PUE de dos, lo estoy utilizando para los centros de datos. En la medida en que yo empiezo a tener mayor eficiencia, ese PUE empieza a bajar de dos a 1.7, 1.5. Lo ideal sería tener uno, quiere decir que yo del 100% de energía, todo lo utilizo los servidores y muy poco necesito de energía para prender aires UPS, ¿no? Los centros de datos ya de muy alta eficiencia y un diseño ya muy especializado, con mucha ingeniería, pueden llegar a tener, pues, por abajo de 1.1. Estamos hablando de que solamente el 10% de la energía se utiliza para prender esos equipos. Bueno, ¿de dónde sale? ¿Por qué menciono todo esto? Porque ya en los centros de datos modulares, al ser una estructura estándar, estandarizada, la eficiencia ya se puede estimar, ya se puede hablar de disponibilidad, de eficiencia, de dónde voy a obtener esa relación entre la energía que voy a meter en los servidores y la energía que requiero para prender y operar esos Ares, esos UPS. En este caso, en el caso de los datos de datos modulares, anda entre 1.5 y 1.6. Estamos hablando que ya el 70% de la energía, 75% de la energía va a los servidores y el 25% se requiere. En la medida que podemos contener muchísimo más el aire frío caliente y generar esa delta, podemos ir bajando. Y ya después vienen otras técnicas de utilizar otras metodologías de poder enfriar el aire, ya sea con agua helada, con adiabático, en donde empezamos a bajar el consumo de energía eléctrica. Entonces, el otro punto que trae importante los datacenters modulares es la parte de implementación. Al estar hablando de que son estándar, el tiempo de implementación se reduce significativamente. Ya no hay que pensar dónde voy a poner el UPS, el aire, porque ya viene predefinido. ¿Cuál es la contra de eso? Pues que tengo que tener un área mínima necesaria para poderlo poner, porque ya no lo puedo deformar, o sea, ya viene hecho y tengo que ponerlo en ese lugar. Si no tengo esa área para poderlo colocar, pues definitivamente el modular no va a ser una opción para ustedes. Espero que esto haya aclarado. Y bueno, el siguiente nivel es la parte de contenedores, ¿no? Entonces, la parte de contenedores es, tomamos esta parte modular, estos datacenters modulares, y lo metemos dentro de un contenedor ISO, a veces ajustado en altura o en ancho para dar algunos espacios adicionales, o definitivamente dejarlo en el estándar ISO, que puede ser de 10 pies, estamos hablando de 3 metros aproximadamente, 20 pies 6 metros, o 40 pies 12 metros, ¿no? Entonces, estamos hablando que en este caso, en el caso modular, tengo que ir a un edificio, una ubicación del cliente, o un colocación donde voy a colocar esto, tengo un área blanca y lo voy a colocar. Entonces, eso implica mandar el equipo y mandar gente, ¿no? Que aquí es algo que quiero empezar a detallar. Tengo que mandar gente a esa localidad y seguir las reglas de ese punto, que hoy por hoy, ya después de 6 meses empezamos a ver, que empieza a meter una serie de elementos y problemáticas adicionales que hay que considerarlas, porque a fin de cuentas sí implican costos, implican tiempos adicionales en ambos lados, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en el caso de los contenedores, esto se hace en una fábrica, en un lugar independiente, se ensamblan todos los elementos dentro de este contenedor, y realmente ya lo único que va a hacer es llevar el contenedor al lugar, por medio de un transporte, con una grúa, colocarlo en su base, y hacer la alimentación eléctrica y hacer los acabados finales que requieren. Pero esos acabados finales estamos hablando de un máximo de dos semanas, ¿no? Entonces, ¿esto qué ha venido? Nosotros hemos venido trabajando ya con contenedores desde el año pasado, los desarrollamos, ya tenemos instalados equipos de contenedores hechos por nosotros. Y bueno, viendo todo este nuevo cambio, y que voy a mencionar un poquito más adelante, pues desarrollamos ya el concepto de vuelta, ¿no? Ya tenemos la experiencia desarrollando contenedores, y nos hemos enfocado aún más para perfeccionarlos en contenedores básicamente de 20, de 10, y de un solo gabinete para exterior. Y aquí, de alguna forma, quiero invitar tanto a clientes finales que tenemos aquí, y los tenemos listados, como a integradores, que pues acerquen con nosotros. Realmente nos consideramos, en este caso, innovadores, fabricantes de este tipo de tecnología. Sabemos que hay muchas oportunidades en el mercado para este tipo de soluciones que voy a empezar a mostrar. Y bueno, no nos interesa llegar con todos los clientes, nos interesa poder promover este tipo de tecnología, tecnología mexicana integrada, utilizando pues las mejores tecnologías que hay en el mundo, y dando tiempos y precios muy competitivos, ¿no? Muy competitivos, en donde pues hemos, dado a eso hemos podido ganar este espacio, en este mercado. Y adicionalmente, y eso lo mencionarán probablemente a lo mejor la semana que entra nuestro amigo Joseba, hemos invertido, o sea, realmente hemos verificado, hemos invertido en EPI, en Joseba y todo el equipo de EPI, que validen todos nuestros diseños, que verifiquen que todo está hecho de acuerdo a los estándares de ANSI, TI, A942, Rating B, en la parte de Rating 2, que es lo que hemos trabajado. Y bueno, eso de alguna forma nos da mucha retroalimentación por parte de ellos, lo ajustamos y empezamos a construir y ofrecemos a nuestros clientes el hecho de que vengan un tercero, o sea, no nosotros, venga un tercero a validad, que eso está cumpliendo bajo el Rating 2. Entonces, estamos, la idea es validar que todo se está haciendo ya con respecto a mejores prácticas y estándares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me va a dar estos contenedores Volta, de Texar, es una marca de Texar, es un diseño de Texar que estamos poniendo prácticamente al mercado ya de manera formal, tanto a clientes finales como a integradores. Aquí tenemos inclusive, por ejemplo, a Vertib, tenemos a varios competidores, los invitamos a revisar lo que tenemos, podemos integrar todo esto. Ahorita tenemos integrados prácticamente dos tecnologías, una que es la de Huawei y la otra que es la de ICE 2.0. ICE con nuestros amigos de Stools, Panduit, Eton y Cisco. Tenemos las dos versiones. Si no hay, si de alguna forma se prefiere de tipo chino, tenemos esa solución. No chino, tenemos la otra solución. Entonces, la idea es que nos hemos enfocado en dar este producto. Nos hemos, toda nuestra experiencia la hemos puesto en poder crear este tipo de soluciones para ustedes, integradores en donde necesitan meter servidores, necesitan dar un servicio, necesitan hacer un data center. Y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre esa parte. Espero que todo esto esté resultando interesante. El mundo está cambiando y, bueno, queremos nosotros cambiar con ellos y que tanto clientes finales como integradores se unan con nosotros para poder llegar a este tipo de nuevas soluciones que se requieren en el mercado. Y una cosa importante es el tiempo, podemos tener estas soluciones en 10, 12 semanas listas y operando. Díganme cómo lo pueden hacer con una solución tradicional, con una solución modular. Y esto lo podemos hacer porque tenemos una mezcla de diseños y tecnología para poder hacerlo rápidamente y, por otro lado, tenemos inventario. Tenemos inventario para poder hacer esto de manera rápida. Entonces, ¿quién diseña y integra todo esto? Nosotros, el integrador. Y aquí estamos poniendo su palabra, señores. El integrador puede venderlo y la certificadora puede hacer la validación de todo eso. Entonces, es un negocio en donde podemos participar todos para dar un servicio adecuado a nuestros clientes. Bueno, vamos a platicar, ya hablamos ahorita rápidamente, ya me llevo un ratito ahí, de la parte de datacenters tradicionales, modulares y contenedores. Vamos a platicar un poquito de la parte de cloud. En todo este proceso, no podemos dejar a un lado lo que es la parte de la nube. O sea, prácticamente ahorita estamos viendo esta presentación porque estamos en la nube. Y, pues, con un clic se compra y tenemos una sesión donde puedo tener desde un participante hasta tener miles de participantes escuchando esta presentación. Entonces, tenemos a AWS, a la nube de Huawei que está creciendo y que sí, de hecho, está invirtiendo aquí para tenerla en México, Azure. Y, bueno, este tipo de redes, pues, lo montan en algún tipo de datacenter, en colocation, datacenter tradicional. Hacen una inversión importante. Ponen los servidores, ponen las aplicaciones. Y, bueno, como usuario final, pues, realmente no tengo que invertir nada. Es un servicio 100% en donde yo pago. Y, pues, si el servicio empieza a ser más sofisticado, me meto un SAP, me meto aplicaciones más sofisticadas y empiezo a desarrollar sobre eso, pues, la facilidad de salirse se vuelve muy, muy, muy baja. O sea, se vuelve muy difícil salirse, ¿no? Porque uno se, pues, ya se ancla en eso y lo mete dentro de sus costos operativos, ¿no? Eso es, pero, y el cloud está ahí y es algo que está presente. Y nosotros, como Texark, nosotros somos creadores de datacenters físicos. Y, bueno, esto es una opción de tener un datacenter. Lo estamos viendo y cómo combinar estas dos opciones. Porque no todo puede ser de un lado, no todo puede ser del otro. Porque tenemos que tener estas partes híbridas. Y fue donde entra también la parte del Edge Data Center, que en su momento hay un video que platicamos sobre eso. Y que, de hecho, también por ahí varios personajes comentan. Entonces, tenemos esta parte del cloud. Tenemos el colocation. Tenemos a empresas como Kio, como Triara, que hacen inversiones fuertes en espacio blanco. Y ese espacio blanco, primero empezaron rentando el espacio para que pusieran los servidores. Obviamente se han ido perfeccionados sus servicios y ya pueden poner, pues, la infraestructura, los servidores, el software, y empiezan a dar los famosos servicios administrados, ¿no? En donde en su espacio blanco colocan a clientes, los van poniendo en todas estas rejas y dan el servicio administrativo, es el colocation. Y, bueno, hoy día, pues, creo que también ya hemos avanzado en esa parte. Ya no a todo mundo le gusta el colocation, sobre todo por asuntos de precios y por el hecho de que salirse se vuelve, pues, a veces más complicado que entrar, ¿no? Entonces, es el famoso colocation. Y esto es algo que está sucediendo. Es parte del negocio. Y lo nuevo que inventé, y esta parte sí, me disculpan todos eso, esta es una invención que hice. Bueno, con vuelta, y hemos visto, y estamos proponiendo ya con varios clientes y les invito a varios integrados que estén aquí, se puede hacer. Le puse el DC-AAS, el data center como as a service. Y en vez de colocation, es en your location. O sea, es poner el centro de datos en la ubicación del cliente, ¿no? Y lo puedo poner en un cajón de estacionamiento, lo puedo poner al lado, o en un predio que esté cercano de lo que es el cliente. O sea, ya estamos hablando de otra posibilidad y no meterlo. Esto que me va a dar como ventaja, de que puedo entrar prácticamente en opciones de leasing, porque ya estoy poniendo una caja en donde yo ya puedo hacer el leasing completo. Entonces, podemos ya, como integradores, ofrecer el data center as a service al lado del cliente. Entonces, en your location. Y obviamente ofrecer opciones de que después de un tiempo se puede hacer una compra de esa infraestructura y ya no se queda como leasing para siempre, que es en el caso del colocation del otro lado, ¿no? Entonces, empezamos a hablar de que podemos dar economías, podemos dar ventajas económicas para el cliente. Y hoy día, con estas situaciones, creo que eso vale oro, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este data center en contenedor ya puede ser un data center as a service en your location, ¿no? En colocation. Entonces, sería un invento que si alguna vez esto funciona en internet, pues aquí espero que sea la primera que lo vieron en your location, que sería lo que podemos hacer. Y eso es algo que creo que en México se está requiriendo y que, pues aquí invitamos a muchos integradores. Si les interesa esto, pues nos busquen y ver qué podemos hacer, ¿no? De hecho, ya tenemos equipos donde ya podemos integrar incluso soluciones de Cisco, soluciones de Huawei, soluciones de ZON y ya vender todo completo como un servicio, un servicio administrado. Entonces, hay muchas ideas y estamos hablando que el tiempo de implementación de ZON de 12 y 16 semanas. Entonces, son tiempos que pensando en en ventas corporativas o en ventas de gobierno están más o menos dentro de los tiempos y plazos adecuados, ¿no? Entonces, por eso la hace vuelta. O sea, vamos a resolver esta necesidad que se está requiriendo de infraestructura y de servicios. Y Texares también está creciendo mucho en esta parte ya de ofrecer toda la parte completa por medio de integradores que eso nos han ya unido a estas ideas. Y bueno, son bienvenidos más integrados con todos nosotros, ¿no? ¿Para qué necesito para dimensionar un centro de datos, no? Si nos vamos al modular tradicional, pues necesito un montón de cosas para definirlo. Pero si es un contenedor, realmente lo único que necesito es dime cuándo la capacidad en kilowatt de cada gabinete y cuántos gabinetes vas a tener, punto. Es lo único que necesito. Y con eso yo te defino cuántos gabinetes. En el caso muy concreto de Volta, de Volta se ha especializado en gabinetes, en contenedores de 20, de 10 y de un solo gabinete exterior. Estamos hablando de 5 gabinetes de TI para el de 20 disponibles al 100% con una carga promedio de 3 kilowatts. En el caso de 10 pies es 2 gabinetes de TI con una carga que puede ser de 3 kilowatts por gabinete o de 6 kilowatts por gabinete. Y en el caso de 10 pies puede ser rating 1 de ANSI TEIA 942 o rating 2 de ANSI TEIA 942. En el caso del 20 pies de entrada es ANSI TEIA 942. Algo que se pueden preguntar es ¿por qué no te vas a rating 3? Pues sí podemos irnos a rating 3 en el caso de 20 pies. Ahí perdemos algunos gabinetes, el costo se eleva y creemos nosotros que con un buen mantenimiento y pensando en cómo está estructurado el centro de datos podemos dar la disponibilidad adecuada o la otra a veces resulta más económico tener dos equipos y poner dos contenedores y poner un equipo el A y el B en cada uno para dar esa disponibilidad. Hay que salir ya un poquito de la caja de que la caja tiene que ser tier 3 para tener disponibilidad. Podemos dar la disponibilidad de otras formas pensando de que ya tenemos equipos en alta disponibilidad en donde puede estar uno en el lado A y otro en el lado B. O sea, hay muchas formas y en ese sentido TEXAR puede ayudarles a definir cómo obtienen su máxima disponibilidad ya no solo aparte de la infraestructura pero si no a nivel de aplicativo. Entonces podemos comentar eso y estamos abiertos. Entonces tenemos en el caso ya del contenedor de 40 pies si recurrimos directamente a la solución ya implementada 100% por Huawei que se conoce FM1000A y ese sí definitivamente puede ser un tier 3 configurado completamente. estamos hablando de ahí de 7 gabinetes con una carga promedio de entre 7 y 8 kilowatts por gabinete en ese caso de ese contenedor. Ahora, ¿qué es lo que resuelve? O sea, bueno, voy a comprar un contenedor. ¿Qué es lo que resuelve un contenedor en un data center en un contenedor? Pues bueno, todo lo que es la parte de obra civil que nos imaginamos pues prácticamente queda resuelto porque nosotros les damos la solución completa y ese que va ¿qué va a implicar? Que les incluimos si así lo desean la base de concreto para montarlo las escaleras para subirlo y todas las maniobras para ponerlo entonces y realmente lo que necesitamos es un área de aproximadamente 8 por 8 por perdón de 4 por 8 32 metros cuadrados para montar el equipo y bueno traer los alimentadores eléctricos de este generador. Entonces, ¿qué es lo que resuelve? Resuelve toda la parte de obra civil toda la parte eléctrica interna ya está totalmente resuelta todo lo que es asunto de aire acondicionado dentro del contenedor ya está totalmente resuelto la seguridad del contenedor ya está las puertas las chapas las paredes con capacidad de tolerancia al fuego con pintura retardante del fuego ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos telecom necesitamos llevar el enlace de telecom de algún punto no viene dentro del contenedor el monitoreo ya viene todo incluido y este ¿qué vertuos adicionales tiene? Pues tenemos ya una movilidad se puede mover tenemos resistencia al viento tenemos una una garantía de 10 años de todo lo que es la parte la parte la parte exterior tenemos resistencia al agua y bueno este ya todo eso viene resuelto en la parte del contenedor ¿qué es lo que falta resolver? Pues probablemente poner algún tipo de tuberías o trincheras para llevar el cableado de datos el cableado eléctrico a este contenedor nos faltan los alimentadores eléctricos principales es prácticamente como conectar un teléfono a la pared en este caso en la pared estaría ese alimentador eléctrico principal un generador eléctrico pues para tener un respaldo de energía en caso de un corte de CFE en el caso de la compañía de energía de electricidad aire cuando tenemos que resolver ningún problema seguridad si está en un lugar muy abierto pues probablemente a lo mejor poner una barda alguna reja eso sería adicional obviamente seleccionar el carrie de telecom que vamos a utilizar para alimentar el equipo a nivel de enlaces y si hay algún tipo de monitoreo adicional fuera del contenedor pues si habría que considerarlo pero ya el monitor el contenedor per se incluye lo que es la parte de monitoreo ¿no? Hablando un poquito de las diferencias que veníamos ahorita de la parte de tradicional modular y de contenedor pues bueno estamos hablando que a lo mejor el costo del tradicional puede ser de bajo alto depende de cómo se revise pero aquí una cosa que hay que ver es que aquí estamos habiendo estos costos a nivel únicamente de inversión inicial de lo que es la parte del CAPEX inicial pero no estamos viendo ahorita todo lo que va a implicar en la parte de energía y que mencioné hace un momento la flexibilidad en un en un tradicional es muy alta puedo meter gabinetes chiquitos grandes anchos de todo tipo probablemente tenga un espacio en blanco en el caso del modular ya es medio porque si tengo que tener al menos tengo que saber que voy a meter de repente un gabinete diferente a lo que está poniendo el modular y ver cómo lo voy a ubicar porque a fin de cuentas tengo distancias entre los gabinetes de 60 y 80 si meto un gabinete de 70 voy a ver qué voy a hacer con esos 10 centímetros que me están sobrando cómo lo voy a meter qué me va a afectar en la parte de mis equipos y algo similar ocurre con el contenedor porque realmente nace de meter estos modulares dentro de un contenedor tiempo de implementación realmente sí es impresionante la forma en que bajan ahorita estamos en un par de proyectos usando de tipo modular pero sobre una parte tradicional y pues haciendo las sumas y restas de los meses no veo cómo pueda salir esto en menos de 18 meses desde construir la obra civil las bases los muros hasta empezar de cero hacer toda la ingeniería específica para el lugar hacer toda la ingeniería específica para el lugar nos puede tomar por lo menos de 3 a 4 meses para un centro de datos de mediana capacidad estamos hablando de 100 150 kilos para arriba definirlo que empieza de cero y después la adquisición la ingeniería pensando que se va a hacer bajo un estándar y siguiendo las mejores prácticas si esto nos puede tomar pues por lo menos de 12 a 18 18 meses si eso mismo lo hacemos en la parte de contenedor estamos hablando que el tiempo lo pueden reducir prácticamente a 6 meses ¿por qué? ¿por qué? porque prácticamente toda esta parte de ingeniería que ya no se tiene que hacer lo único que tengo que hacer es realmente losas para poder poner el contenedor poner los generadores y enlazar entonces estamos hablando de que ahí hay un ahorro de tiempo significativo por lo menos de la mitad por lo menos de la mitad este pues el tiempo de depreciación es muchísimo más sencillo considerado en el contenedor porque el contenedor realmente es un SKU es una pieza única es un celular es una computadora es algo muy concreto ¿no? y también en la parte de leasing hemos encontrado nosotros con varios de estas empresas que ayudan a la parte de financiamiento es muchísimo más fácil considerar la parte del contenedor como dentro de un sistema de financiamiento ¿no? el CAPEX es bajo alto en el ahora sí que tiene todo el rango por esta libertad del tradicional modular es medio y el contenedor hoy por hoy creo que por toda esta facilidad de solo llegar montar y conectar creo que está tendiendo a ser bajo ¿no? lo único que se requiere es un espacio se implementa de volada y si pues ya no funciona se quita y se lleva a otro lugar eso trae una capacidad de recuperación de nuestra inversión muy muy importante comparado con el modular y comparado con el tradicional el modular a lo mejor ya no estoy en ese edificio pero me lo tengo que llevar a otro edificio señores hay un costo de desinstalar y en la desinstalación yo los invito este ahí se pierden tornillos se pierden cosas entonces no es muy conveniente o sea si ustedes compran hoy por un móvil que se arma cuando lo arman quedan muy bonitos si los desarman lo están armando y desarmando por cada lado la verdad queda todo chueco queda todo desarreglado no son elementos que están hechos para armarse y desarmarse de manera continua entonces en ese sentido en el caso del contenedor pues realmente ahora sí que nos podemos llevar nuestros tiliches como diría mi mamá llévate tus tiliches a otro lado y pues nos llevo mis tiliches a otro lado ¿no? y bueno esto es la la parte de los contenedores y bueno vamos a platicar rápidamente sobre los contenedores los contenedores de Volta de Texar y bueno Volta pues fue lo pusimos por Alessandro Volta es el creador de la batería voltaica y de alguna forma lo relacionamos con todo este mundo de DC de alguna forma estamos regresando a este mundo de corriente directa que en su momento Tomás Alba Edison fundador de lo que es este llena eléctrico hoy día realmente él veía que la distribución de energía eléctrica debería ser en DC sin embargo pues Westinghouse decía que tenía que ser de manera alterna y este pues hubo una una gran disputa entre entre los dos este Edison consideraba que el voltaje en DC era puro y el otro era bastante pues no tenía su ruido no le gustaba al fin de cuentas Edison compra Westinghouse y tenemos lo que es la transmisión en voltaje en corriente alterna pero hoy por hoy están surgiendo de nuevo pues el DC con las baterías de litio que todos de ion litio que tuvimos por ahí una sesión sobre las baterías de ion litio que les invito a volver a revisar y bueno de ahí donde creamos el nombre y bueno tenemos pues estos tres modelos el modelo del lado izquierdo es el lado de 20 el del medio es el de 10 y el de el del lado derecho es de de un gabinete entonces más o menos le voy a dar un poquito las 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 mediciones la solución completa de alguna forma es como la están viendo se incluye su base de concreto sus escaleras sus gabinetes su sistema de extinción de incendio así como lo están viendo lo podemos colocar en cualquier lugar tiempo de implementación estamos hablando de 12 semanas nosotros lo entregamos fabricado en 10 y bueno aquí si hay integradores pues este bienvenidos está certificado por por ANCITEIA 942 este diseño en concreto aquí estamos aquí estoy presentando el modelo utilizando una tecnología de Huawei que se llama FM800 este está totalmente certificado y bueno no está aquí Joseba pero si no daría un un sí de que esto está ocurriendo y estamos trabajando ahorita en la certificación este modelo que les mostré es el modelo que le llamamos la serie 2800 es una solución que soporta 20 o 20 KBA o 10 KBA y bueno pueden ver aquí que bueno trae las escaleras trae el sistema de detección de incendio convencional extinción de incendio NOVEC y también podemos poner ya opcional todo lo que es la parte de VESA de manera estándar no lo estamos poniendo este pero porque el propio el propio sistema FM800 trae su sistema de detección de humo entonces sería ya un tercer sistema de detección de humo tenemos un control de acceso dactilar tanto a la entrada principal como a lo que serían los pasillos fríos y calientes del sistema tenemos cámaras interiores la autonomía de las baterías podemos dependiendo cambiando el tamaño de la batería podemos cambiarla desde 10 hasta 60 minutos sin alterar nada del equipo tenemos 5 gabinetes DPI 100% utilizables con 42 unidades de rack 19 pulgadas es estándar y profundidad de 1 metro 10 centímetros tenemos pasillo frío y pasillo caliente contenido tenemos un sistema de monitoreo incluido que envía se puede ver vía web vía teléfono envía SMS estamos midiendo de manera continua todos los interruptores eléctricos de cada uno de los sistemas trae sensor de temperatura humedad detector de humos derrame de líquidos y el estatus de las baterías le reportamos cuál es el estatus de las baterías trae dos UPS de 20 kVA o de 10 kVA según la configuración trae equipos de aire acondicionado redundantes de 11 y de 13 kW tenemos esas dos opciones en este caso el que estoy mostrando son dos son tres equipos de 11 kW piso antistático y toda la base concreta esta es nuestra solución está certificada Rating 2 por ANSITEIA 942B y bueno ya tenemos algunos de estos ya operando y funcionando en México y bueno integradores necesitamos que nos ayuden a mover esto pongamos sus servidores pongamos su servicio y ustedes ofrezcanlo bueno queremos integrarnos y queremos participar con ustedes en sus proyectos les mostré la solución la solución Huawei ahorita estamos trabajando muy intensamente con la gente también de ANSITEIA 942 para ya certificar nuestro modelo de ICE Alliance 2.0 este Texas tiene el agrado de trabajar muy muy cerca con Stool ya por prácticamente 20 años y también con la gente de Panduit y bueno nos invitaron a formar todo esto y bueno ahorita hemos integrado también a lo que es la solución de Eton y de Cisco y bueno estamos esta misma solución la estamos poniendo bajo ese estándar cuando no se requiere o cuando no se permite o no gusta esa es la opción de la parte de Huawei entonces tenemos esas dos opciones 20 KVA 5 gabinetes de TI y ya sea con la tecnología de Huawei o con la tecnología de ICE Alliance certificado por ANSITEIA 942 Rating 2 con un año de garantía opcional a 3 y a 5 años y mantenimiento incluido el primer año en todas nuestras soluciones este volta de 20 pies tiempo de entrega 10 semanas entonces creo que eso es importante bueno aquí está muy chiquito la letra la idea es de que tenemos toda esta información con gusto por ahí tenemos ejecutivos detrás de ahora sí que detrás de cámaras por lo mejor ahí contactándolos y bueno podemos darle más información si vemos nos comparten información de sus proyectos entramos rápidamente a lo que sería el contenedor de 10 pies este es un contenedor chiquito muy orientado sobre todo a lo que serían IDF algunas plantas plantas de producción remota este en donde realmente lo que quieren es poner equipos de telecomunicaciones tal vez un servidor un firewall algún elemento este que si requiere un poco más de espacio y en este caso tenemos esta solución que son realmente son tres son tres gabinetes sin embargo estamos consumiendo un gabinete para poder colocar todo lo que es la infraestructura de UPS interruptores baterías aire acondicionado y nos quedan dos gabinetes para la parte de TI aquí estamos viendo la solución con la parte de Huawei ANSI TIA este es un ANSI TIA 942 Rating 2 este también con sistema de detección de extinción UPS redundantes los dos gabinetes en la parte de acceso biométrico este lo podemos hacer no Rating 2 lo podemos hacer en Rating 1 entonces lo bajamos a 10 o a 6 KVA en el caso de 6 KVA podemos dar autonomías hasta de 2 horas poniendo las baterías respectivas ahorita en esta solución la tenemos únicamente con baterías de BRLA esperamos el año que entre ya poderlas poner también con baterías de litio lo cual podría incrementar de manera sustancial lo que es el sistema de respaldo en caso de corte de corte de energía en este caso estamos presentando la solución de Huawei tenemos la solución de ICE en donde es muy interesante ahí hemos puesto unos equipos mochila de Stools en la parte en la parte en la parte exterior gabinetes Panduit UPS Eton y tenemos un sistema de monitoreo pues prácticamente de última generación que desarrollamos ya con el tiempo en Texas y que prácticamente en estos últimos 6 meses hemos perfeccionado es una caja que básicamente está comunicando via GPRS o 3G o 4G depende de la zona y tenemos ya una nube en donde podemos reportar todas las variables y podemos estarlas viendo de manera remota no requiero de ninguna conexión de ningún internet no necesito nada ya viene incluido dentro de estas soluciones de 6 de 10 pies y en las soluciones de un pie y también en el caso de ICE de 20 pies vendimos todo con nuestro todo nuestro sistema de monitoreo en este caso esta es una solución de 3 metros de 3 metros por 3 metros se vende con su base de concreto sus escaleras y bueno todo eso en un momento se podría se podría regresar con ustedes entonces esta es la solución de 10 pies y este y bueno aquí tenemos de 3 tecnologías tenemos 100% Huawei tenemos utilizando lo que serían las recomendaciones de ICE Alliance de Stuhl, Pandit, Eton y Cisco y bueno de repente se requiere un rating 1 a muy 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 bajo costo lo podemos hacer y bueno se le llamamos Texas Integración en donde hacemos el contenedor este pues utilizando este pues componentes buenos pero ya de este de no de marcas tan tan conocidas entonces esa opción la tenemos eso únicamente la tenemos en concreto en lo que es el contenedor de 10 pies que puede ser en rating 1 o en rating en rating 2 y tiempo de entrega también 10 semanas y por último este bueno aquí vienen pues los tipos de modelos este que hemos definido y por último este tenemos el de un solo gabinete para exterior estamos hablando de un IP65 es un gabinete para exterior que tiene su propio sistema de refrigeración en este caso de gabinetes no tenemos todo el espacio disponible para equipo en la configuración estándar tenemos 30 UU disponibles tenemos de 2 y de 3 cabezas de disponibilidad podemos dar autonomías desde 10 minutos hasta prácticamente 2 horas eso lo que va a hacer es que no va a consumir espacio en el gabinete para lo que es las baterías trae cámara trae sistema trae nuestro sistema de monitoreo totalmente inalámbrico lo único que se requiere es tener un chip de una compañía telefónica y por ahí se comunican con la nube y tienen prácticamente refrescamiento de las variables cada 10 segundos están viendo cada 10 segundos que es lo que está pasando en el contenedor sin necesidad de pedir permiso de un enlace interno con nadie todo esto lo hacemos totalmente de manera no intrusiva y es una de las grandes cosas que estamos haciendo y bueno yo creo que probablemente en 2 o 3 semanas les presentaremos nuestra solución de monitoreo que hoy por hoy la estamos usando para monitorear el consumo de tiendas de retail y estamos poniendo ahorradores entonces ponemos en nuestro equipo ponemos un ahorrador y lo que estamos haciendo es modificando el factor de potencia de empresas que consumen más de 25 mil pesos al bimestre lo estamos básicamente ahorrando el 15% en su consumo y lo estamos monitoreando estamos viendo que está pasando entonces esa parte de tecnología ya la tenemos y se la vamos a presentar yo creo que en 2 o 3 semanas y bueno con esto reiteramos nuestra capacidad de desarrollar esta tecnología entonces con esto pues prácticamente doy la introducción a estas soluciones de volta para el mercado mexicano para el mercado también latinoamericano estamos abiertos por ahí también tenemos pláticas con gente de Venezuela entonces pues estamos en el negocio de data center señores si ustedes requieren infraestructura sean integradores sean clientes finales pues acérquense con nosotros pregúntenos y con gusto veremos que podemos ofrecerles pues para que tengan la mejor solución para ustedes tiempo de entrega 6 semanas bueno aquí vienen un poquito los modelos y bueno esto es la parte de la presentación no sé si haya preguntas entramos a la zona y bueno les agradezco muchísimo mi nombre es Raúl Santoyo soy el director de tecnología de Texar Labs y bueno déjenme ver cómo andan las preguntas se pueden ver físicamente los contenidos en México los que tenemos los que tenemos hechos no están en la ciudad de México tenemos unos por el estado por el estado de Hidalgo y si podríamos tratar de verlos estamos ya construyendo otro par de contenedores si nos pasas tus datos René te podemos invitar a verlos yo creo que para finales de octubre ya estás viendo un par de contenedores que estamos por entregar ¿no? esto me preguntan por ahí si estos estos tipos de contenedores pueden ser certificados por Uptime sí sí pueden ser continuados por Uptime sin ningún problema seguimos nosotros estamos certificados por la parte de Uptime realmente no lo hemos hecho y sí quiero ser muy sincero no lo hemos hecho por Uptime por cuestiones de costos sí creemos que el estándar ANCTIA 942 cubre perfectamente de hecho fueron de alguna forma primos hermanos en la Uptime ANCTIA 942 en su versión A son muy parecidos o sea prácticamente son los mismos requerimientos de hecho es más estricto técnicamente ANCTIA 942 es más estricto porque no solamente ve la parte eléctrica y mecánica ve la parte de telecomunicaciones ve la parte de monitoreo ve la parte de incendio ve la parte de seguridad entonces en ese sentido estamos cubriendo muchísimo más ámbitos que la parte de Uptime pero la respuesta es sí lo podemos hacer por cuestiones de presupuestos porque realmente nos hemos ido bajo algo que realmente podamos pagar los latinoamericanos que en este caso en la opinión muy personal de su servidor creo que es seguir los estándares de ANCTIA 942 que está asociado a lo que es la parte de ISO y bueno ANC es americano TIA también es americano pero de alguna forma está ligado a lo que es la parte de ISO y en NICO tenemos ISO muchas gracias José ¿se puede aplicar un contenedor para una pequeña subestación eléctrica de 2.5 MW? sí sí se puede sí se puede aplicar ahí lo único que sí tendríamos que revisar es la parte del impacto electromagnético ¿no? qué tan cerca va a estar de los transformadores también tengo una tenemos una plática que en un momento les vamos a platicar sobre lo que es la parte de la contaminación electromagnética en el caso de plantas de este tipo de subestación eléctrica habría que ver en qué voltaje está no más para explicar cómo aterrizamos adecuadamente el contenedor pero la respuesta es sí este espectador anónimo este que por ahí hizo la pregunta ¿no? gracias por ahí Berenice buenos días el contenedor de 20 pies puede venir con equipamiento este Schneider UPS aire monitoreo bueno bueno Renato no hemos ahorita te he presentado lo que es la parte de ICE lo que es la parte de Huawei si tú eres de Schneider pues podemos platicar respecto lo podemos hacer realmente este digo hemos hecho y bueno hoy por hoy son los que tenemos acercamiento muy estrecho por tanto que hemos trabajado con ellos pero vamos son bienvenidas las opciones y si lo podríamos poner con con el Schneider sé que tiene tecnología y lo podemos integrar José Aquino es decir que la certificación TTIA es superior al uptime no 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 quiero no quise decir eso las dos tienen un objetivo distinto o sea las dos tienen un objetivo distinto este creo que las dos son muy buenas yo estoy certificado por las dos como 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 personalmente las dos me han dado cosas muy muy valiosas las dos ven aspectos importantes entonces yo creo que siempre a veces integrar las dos es importante y ahí te invito José Aquino revisar lo que es este un video que hicimos hace prácticamente tres meses sobre las diferencias sobre los estándares y bueno en ese sentido en la parte eléctrica y mecánica uptime es muy 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 estricto este más que los otros dos estándares entonces no 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 yo no hablaría de superioridad yo yo hablaría de puntos de vista distintos cada uno toma aspectos distintos y bueno todos esos este pues los debemos de considerar tanto como integrador como usuario final como los metemos dentro de nuestros riesgos que una palabra importante dentro de un centro de datos es cómo mitigamos el riesgo el asunto es mitigar el riesgo porque el riesgo es una caída dentro de datos implica pérdida de negocio entonces creo que por ahí ya no hay más preguntas bueno pues realmente con esto quisiera agradecer su participación a todos ustedes espero que esta información haya sido de su agrado estamos abiertos como texar clientes usuarios finales este integradores contáctenos y este y pues estamos a sus órdenes el próximo el próximo miércoles tendremos de invitado un invitado de lujo que sería José José Pacalvo de EPI vamos a platicar sobre esta parte del COVID o sea seis horas seis meses después cómo revisamos estas reglas que definimos estas recomendaciones que definimos qué tanto la estamos aplicando sobre todo por ejemplo el hecho de de tener parejas aisladas para evitar la cross contaminación de personas que creo que ahorita no está ocurriendo nos hemos olvidado hemos bajado la guardia queremos con ese video volver a levantar la guardia ordenarnos y bueno este esta solución que estamos dando creo que se está alineando de manera adecuada a estas nuevas realidades que estamos teniendo y bueno esperamos que les haya sido de su interés agradezco su presencia nos vemos el próximo miércoles muchas gracias